Las llamas que escaparon de esa pira no están extintas. Ellas servirán para iluminar la marcha de un pueblo en la noche. Las llamas que escaparon de esa pira no están extintas. Las llamas que escaparon de esa pira no están extintas. Los hombres indiferentes a la desventura de la nación, aunque sean privadamente laboriosos, son auxiliares inconscientes de la corrupción y desgracia de los pueblos. Las llamas que escaparon de esa pira no están extintas. Las llamas que escaparon de esa pira no están extintas. Las llamas que escaparon de esa pira no están extintas.